Presentamos el editorial, hoy titulado El Rugido del León. El expresidente Leonel Fernández cuestionó anoche cinco logros que se atribuye el gobierno de Luis Abinader en el primer año de gestión, al considerar que, por el contrario, la recuperación real de la economía será de solo 0.3%, contrató un nivel de endeudamiento sin precedentes, la inflación sacude los bolsillos del pueblo, son inciertas las cifras del rescate del empleo y las metas de vacunación anticovid han quedado por debajo de las expectativas. Además, señala que la fuerza del pueblo ve con simpatía y beneplácito la invitación que formula a distintos sectores de la vida nacional para que participen en un proceso de diálogo con relación a 12 propuestas de reformas sugeridas por el Poder Ejecutivo. Pero aclara que su partido no comparte la idea de reforma de la Constitución de la República para establecer la independencia del Ministerio Público porque, ya en su artículo 170, nuestra Carta Magna precisa que esa institución goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa, al igual que la ley orgánica del Ministerio Público. Y como los términos autonomía e independencia significan lo mismo, carece de sentido pretender modificar la ley de leyes para introducirle algo que ya existe. Constitucional y legalmente el Ministerio Público en la República Dominicana es independiente, puntualizó el exgobernante. El expresidente termina su alocución señalando que frente a cualquier crisis, hay que procurar ser moderado y cauteloso. Se requiere establecer un balance entre el optimismo de la voluntad y el realismo de la razón. Aparentemente, con el frugido del león, se activa la oposición. Hasta el próximo comentario.